6 Recomendaciones para Eliminar la Cistitis Cuando la cistitis es grave se recomienda el uso de algunos fármacos. Sin embargo, la mayor parte de las veces es posible controlar sus síntomas con algunos hábitos saludables. Uno de los problemas urinarios más molestos que podemos desarrollar es la cistitis. Esa necesidad imperiosa de ir al baño, además del ardor al orinar, nos impide seguir con nuestras tareas cotidianas y nos hace sentir enfermos. ¿Sabes cómo eliminar la cistitis? Esta condición se desarrolla cuando algunas bacterias consiguen proliferarse en las paredes de la uretra, aumentando su inflamación. Aunque no es una infección grave, desencadena molestias que pueden ser difíciles de sobrellevar sin un tratamiento apropiado. Cualquier persona expuesta a microorganismos o irritantes puede desarrollarla. Sin embargo, es más frecuente en la mujer, ya que su uretra es más corta y propicia el paso de los microbios hacia el interior. Si bien los síntomas mejoran en cuestión de días, es bueno aplicar algunas recomendaciones para acelerar su recuperación. Descúbrelas. ¿Cómo reconocer una cistitis? Algunas pacientes pueden confundir las manifestaciones clínicas de la cistitis con otros tipos de infecciones vaginales o urinarias. Sin embargo, casi siempre hay síntomas característicos que permiten identificarlo sin tanta dificultad. Los signos que permiten su detección incluyen Ganas constantes de orinar Dolor o ardor pélvico al orinar Sensación de irritación y micción Reducida sangre en la orina Orina turbia y con olor fuerte Dolor que va de la zona lumbar a la región pélvica Sensación de presión en la zona inferior del abdomen Fiebre leve Recomendaciones que debes seguir para eliminar la cistitis El tratamiento para eliminar la cistitis a veces requiere el uso de medicamentos antibióticos y antiinflamatorios. Sin embargo, la mayor parte de las veces se pueden prevenir las molestias con algunos cambios en el estilo de vida. 1. Incrementar el consumo de agua Una de las medidas imprescindibles para eliminar la cistitis es garantizar un consumo adecuado de agua y líquidos saludables. Si bien algunos lo ignoran, la deshidratación es uno de los factores que inciden en la aparición de esta y otras infecciones urinarias. Cuando no hay suficientes líquidos, los riñones reducen sus funciones y no producen abundante orina. Por eso, al alterarse el ambiente en la vejiga, las bacterias crecen de manera descontrolada. El paso de la orina además, ayuda a desplazar las bacterias hacia el exterior. Consejo Ingiere alrededor de 8 vasos de agua al día. Si lo prefieres, prepara zumos naturales, caldos e infusiones para cumplir con este requerimiento. 2. Evitar los irritantes Aunque la cistitis está causada principalmente por el crecimiento de bacterias, algunas sustancias irritantes pueden influir en su desarrollo, o bien, complicar sus síntomas. Así pues, es primordial tratar de limitar al máximo los alimentos que las contienen para un tratamiento efectivo. Consejo Limita al máximo el consumo de alcohol y cafeína. Asimismo, trata de evitar el tabaco y todo tipo de refrescos carbonatados. 3. Orinar cada dos o tres horas. Retener la orina por mucho tiempo es uno de los detonantes de este tipo de infección. De hecho, su expulsión ayuda a remover las bacterias de la vejiga, manteniendo un pH equilibrado en el sistema urinario. Consejo Procura ir al baño cada dos o tres horas. Si el cuerpo te lo pide antes, hazlo. Del mismo modo, trata de orinar antes y después de mantener relaciones sexuales. 4. Cuidar la higiene íntima. Mucho ojo. La mala práctica de hábitos de higiene íntima puede causar los episodios repetitivos de cistitis. Hasta un 80% de las bacterias que producen esta infección provienen de una limpieza incorrecta de la zona genital. Consejo Para evitar el paso de microbios de la región anal a la vagina, límpiate y sécate de adelante hacia atrás. Si te es posible, toma una ducha después de las deposiciones y tras mantener relaciones sexuales. Usar jabones íntimos adaptados a nuestra zona también es una excelente opción. Estos mantienen el pH adecuado a la zona vaginal, evitando la proliferación de bacterias u hongos. 5. Elegir ropa interior de algodón. Aunque parece una medida sin importancia, optar por la ropa interior de tejidos de algodón tiene muchos beneficios para eliminar la cistitis. Este tipo de prendas son más transpirables e impiden que se genere un ambiente adecuado para el crecimiento de bacterias. Consejo Revisa las etiquetas de las prendas íntimas y verifica que más del 90% de su material sea algodón. Adicionalmente, elige una talla adecuada, ya que si quedan muy ajustadas, aumentan la temperatura y humedad de la zona. 6. Consumir zumo de arándanos rojos. 7. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del zumo de arándanos rojos pueden ayudar a eliminar las cistitis leves y recurrentes sin necesidad de medicamentos. 8. Aunque no es un producto milagroso contra los síntomas, su ingesta regula el pH de la orina y facilita la expulsión de las bacterias. 9. Consejo Si tienes cistitis, toma zumo de arándanos dos veces al día. De manera opcional, consúmelo como preventivo, por lo menos, tres veces a la semana. La combinación de arándanos rojos con probióticos ha resultado especialmente satisfactoria para su prevención y tratamiento. Consulta a tu farmacéutico sobre la posibilidad de tomar probióticos para regular la microbiota de tu zona íntima. ¿Acabas de identificar los síntomas de cistitis? Entonces, empieza a darle un tratamiento con estas recomendaciones. Si no logras obtener una mejoría en un par de días, consulta al médico. Gracias, Mirasim. Gracias, Mirasim. Gracias por ver el video.